Bienvenido, Cristian Moresky. Hola, Cris. Destacadísimo periodista. Ay, te tenemos re lejos. De Alta Gracia, Córdoba. ¿Les puedo dar un beso y un abrazo? Dale. ¿Les puedo dar un beso y un abrazo más? Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo. Un beso y un beso, querido amigo. Te tenemos como muy lejos. Muy bien. Qué honor estar en este programa. ¿Cómo andan? El honor es nuestro de tenerte acá. Bien. Primero quiero destacar este logro de la producción de traer esta banda a quien acabo de conocer, que son de Carlos Paz. Sí. Fíjense el talento de Nino Bravo, que 50 años después de su muerte sus canciones se cantan y se cantan con un ritmo distinto. Ustedes van a tener hoy acá la palabra en exclusiva de Manu Martínez, el role manager de Nino Bravo. Él hoy suele ser jurado de distintos temas musicales que se interpretan o se reversionan de Nino. Y me contaba Manu, me lo contaba a mí, que muchas veces los distinguidos son personas como la banda de grillo que hacen su propia impronta, es decir, no lo imitan a Nino. Lo reversionan diferente. Diferente. Y suena hermoso. Y suena hermoso, suena divino. Sí, suena muy lindo. Así que chapó para los chicos y para esta gran pregunta. Chapó para vos, Cristian, cómo empezaste esta nota. Esto es casi como una excusa para encontrarnos y charlar un poquito, porque la verdad es que siempre que contás historias es muy lindo escucharte. Así que contanos cómo es esta conexión. Vos, España, Nino Bravo, ¿cómo fue? Realmente es muy loco, es raro, es la vida de nosotros, la vida de Fede, tuya, de la producción. Y acá tiene un logro mi productora, Maru Presaco, que le mando un beso, porque yo un día le dije, quiero conseguir algo de Nino Bravo. Ella casi no lo conocía y trabajó meses, firmó autorizaciones, mandó currículum el mío y autorizaron a que yo conversara con el gran Manu Martínez, el role manager de Nino Bravo. A partir de ahí surge la relación y nos hicimos amigos. Pero era todo virtual y nos conocimos recién ahora, te digo esto, con una nota que la van a tener en exclusiva ustedes, no se ha visto nunca. Con esta persona tan cercana, Nino Bravo. Nino Bravo, espera, paréntesis, nota a pie de página, para los más chiquitos les ahorramos tener que ir a googlear. Nino Bravo, súper estrella de la canción global, pop, podríamos decir, fallecido muy joven. Muy joven. Muy joven. Hace 50 años. Hace 50 años, por eso en Valencia se ha decretado que es el año de Nino Bravo y se multiplican los homenajes. Pero a mí lo que me llamó la atención, ¿saben cuántos años fue el reinado de Nino Bravo? Un par de años. Tres. Tres. No, nada más. Tres, del 70 al 73, 69, 70 al 73, cuando se mata en un accidente en plena popularidad, ¿no? En pleno auge. Claro. Un Nino Bravo, que bueno, yo voy a contarles algunas cosas también porque era también una persona sentimental, un hombre muy de su familia, que se transformó rápidamente en un éxito y que sus canciones hoy, 50 años después se cantan en una cancha de fútbol, la canta esta banda maravillosa y la cantan tantos otros, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando falleció? 28. Ah. No es del club de los 27. Un poquito justo había cumplido 28. 28 años. Qué bárbaro. Y yo les voy a contar el último día de Nino con Manu Martínez porque fue la primera vez que Manu no le manejó el vehículo y Nino fue a cumplir una función de Madrid, de Valencia Madrid, porque él quería abrir un centro de grabación en Valencia para que sus músicos no fueran a grabar a otro lugar. Para que no tuvieran que viajar. Pero claro, mirá la visión de un Nino Bravo que ya pensaba en una suerte de federalismo artístico, si querés, ¿no? En otra época. En otra época. En otra época. En el 73. Y Nino le dice a Manu, Nino se mata un lunes, el domingo estaban armando una discoteca, porque Nino Bravo iba a armar una discoteca y esto a mí es lo que me llamó la atención, estaba maravillado con Julio Verne. La discoteca se iba a llamar Julio Verne, estaba leyéndose todos los libros de Julio Verne y cada una de las salas de la discoteca tenía el nombre de los libros. De una de las hijas. Viaja al centro de la tierra, 20.000 legos de viajes submarinos y demás. Entonces le dijo a Manu, vos no me vas a manejar, quédate el lunes que necesito que me hagas trámites en Valencia y yo me voy a ir a Madrid con el dúo Humo, que era un dúo que él estaba representando. Él tenía mucha fe, decía, estos van a ser unos pequeños Beatles y su guitarrista Pepe Juezas. Y se iba manejando él. Y se iba manejando él. Que él no manejaba, alguna vez le compartía el volante, el Manu en esas horas de viaje, porque se aburría, entonces lo dejaba manejar, un BMW de color gris. Y la primera vez que se va a Nino, en esas carreteras que no eran las de hoy, sin condiciones de seguridad, porque el cinturón de seguridad en esa época no era obligatorio, no lo tenían todos los autos. Nadie lo sabe, claro. Nadie lo sabe. Qué bárbaro. Bueno, el máximo ídolo de la estrella o de la canción pop de España se muere en un accidente hasta que llega la noticia, una hora y media después a la oficina, al teléfono fijo. Claro. ¿Podemos compartir parte de ese viaje y de esa charla? Yo les digo algo. Imagínense dos jóvenes de 20 años, en esas rutas, que no eran las rutas de hoy, conversando de la vida, yendo a las próximas actuaciones. Ahí va Nino Bravo y ahí va Manu Martínez. Hoy lo van a conocer porque estuvimos en la tumba de Nino, ¿no? Bueno, vamos a conocer... Primera parte del material. Sí. Dale. A ver. Está de mucho calor, estoy recorriendo el Cementerio General de Valencia. Aquí descansan por siempre los restos del gran Nino Bravo. Les voy a mostrar un anticipo de lo que hemos podido registrar aquí y de las muestras de afecto que de todas partes del mundo le acercan a Luis Manuel Perri Llopis. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. El Cementerio General de Valencia, el silencio y el respeto que van haciéndose presentes en este lugar. Y la presencia de un amigo, el histórico road manager de Nino Bravo, Manu Martínez. Hola Manu, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí para rendirle un homenaje, para que siga siempre eterno en nuestros corazones, el vieran Nino Bravo. Me decías que en esta iglesia trajeron el cuerpo de Nino después del accidente. Efectivamente, aquí tenemos aquí detrás donde Nino tuvo su primer descanso en el otro mundo después de desaparecer, antes de enterrarlo en este mismo cementerio. Los trajimos de Madrid por carretera, los dejamos aquí por la noche, al día siguiente se hizo la capilla ardiente y al otro día ya se enterró, que fue el día 18, día 18 de abril de 1973. Me acuerdo como si fuese ayer, no estaban los bancos, pero aproximadamente aquí se puso el... aquí se puso el... aquí se puso el perro, aquí en medio, y el resto de las personas, sobre todo los familiares y los más íntimos, estuvimos... verán, esa noche fue el... que un niño te pide con cariño... Manu, ¿estamos llegando? Estamos llegando aquí al parterre, aquí del cementerio... donde está Nino, aquí está, como veis ahora, esto estaba todo lleno de tumbas y tal, entonces fue aquí, fue aquí, fue aquí donde llenaron, llenaron este sitio, yo no sé cuántas personas había, calculamos 10 o 12.000 personas para llegar al... a llegar al férreo, el domingo 15, lo dejé en su casa, eso era 7 y media, las 8 de la tarde, y ya, ya no lo vi más, bueno, lo pude ver por desgracia en el mortuorio en Madrid, y fue la última vez ya que... que vi a Nino, que te hundió para otros 24 horas, lo dejé en su casa, eso era 7 y media, las 8 de la tarde, y ya, ya no lo vi más, bueno, lo pude ver por desgracia en el mortuorio en Madrid, y fue la última vez ya que... que vi a Nino, que te hundió para otros 24 horas. No le ponen el nombre de Nino Bravo, porque hay tanto afecto de la gente, que se llevan las letras, entonces le han puesto el verdadero nombre, el original. Esas conversaciones en el auto, tantas horas y horas juntos, ¿cómo era él, más allá del escenario? Bueno, primero siempre viajábamos con música, que a él siempre le gustaba, generalmente le gustaba mucho la música brasileña, de Sergio Méndez, de la Bossa Nova, era muy amante de la Bossa Nova, y de los cantantes solistas también, pues como siempre he dicho, como Tom Jones, o Engle Verhamperdin, o John Rawls, ese tipo de cantantes, y íbamos siempre con la música, y al mismo tiempo, pues íbamos conversando. ¿Qué tenemos que aprender de Nino Bravo, el resto de los mortales? Humildad. Humildad en la vida, no ser presuntuoso, dado que era un número uno. ¿Qué significaba Argentina para Nino Bravo? Nosotros, los argentinos, sabemos lo que ha significado para nosotros. Un país, en aquellos tiempos, imprescindible de visitar, totalmente, porque estuvo en Argentina, y en Argentina, si no me equivoco, también estuvo Mari, embarazada con él. Yo no fui a Sudamérica, yo no tuve la oportunidad, yo me quedaba en Valencia. Argentina fue un país que él admiraba mucho, y además que la dos veces que estuvo en Sudamérica, tocó en Argentina. ¿Qué le gustaría, qué te gustaría decirle a tu gran amigo Nino, vos tenías 24 años y él tenía 28 el día del accidente aquí? ¿Has dicho ahora? ¿Has dicho ahora ahora mismo? Bueno, ahora mismo es un momento emocionante para mí, porque yo vengo a menudo, vengo a menudo, aquí me concilio con él, hablo con él, sé que me escuchan. Si te fijas, estos son recuerdos de Spam que cuelgan ahí. Esta bandera, por ejemplo, de Valencia, que ves aquí, que es mi equipo, ¿lo ves? Esta bandera de Valencia la puse hace dos años, cuando nuestro equipo ganó la Copa de España. O la foto pusieron, dice un beso y una flor del Perú, si es esa. Efectivamente, efectivamente. Aquí está la portada, aquí está la portada también del libro, aquí está la portada del libro, y todo el resto, pues son señales de gente que viene por aquí a poner recuerdos. Y por mi parte, pues, alegrarme, primero de acordarme, porque aquello fue muy triste, primero de acordarme de todo. Porque siempre digo que para mí fue un privilegio compartir mi vida con una persona como él. Eso fue tantas anécdotas con él que estoy feliz, cada vez que vengo estoy feliz. Sé que me está escuchando, seguramente me hubiese dicho, ye, cállate ya, eh, Manu, portalo, me hubiese dicho algo. ¡Qué preciosa charla! ¿Y cuántas dudas tenemos, Cristian? Te queremos preguntar todo. Bueno, primero, felicitaciones. Es increíble que haya pasado tanto tiempo y que ellos sean tan jovencitos, y que eso haya perdurado en el tiempo. 24 años tenía, y 28 niños. A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? O yo referencio, dos jóvenes en un auto, es como si yo te tocara llevarlo en, no sé, Abel Pinto, y me quedo corto con Abel Pinto, porque Nino triunfaba en España y en toda América, era una figura. Claro, sí. Era global. ¿Por qué Nino? Ahí vimos el nombre original en la tumba, Nino Bravo, nada que ver. Imposible acordárselo. No, hay una persona vinculada a su carrera, por lo que leía, que le pone Nino Bravo, porque también era un hombre firme en sus convicciones, pero no era una persona de mal carácter, todo lo contrario, por ejemplo. Y ya te voy a explicar por qué Nino Bravo. Pero cuando ensayaba, no volvaba una mosca, y era lo más responsable que había. Ahora era un gran amigo, era un gran padre de familia. Entonces alguien le puso, por lo que leía en el libro, que Bravucón no era, pero era bravo, como diciendo, era firme en sus condiciones, pero también era un dulce. Entonces le quedó Nino Bravo como pseudónimo. Como nombre artístico. ¡Ay, qué hermoso! Y a ese santuario que es su tumba, ¿quiénes dejaban esas cartas, esas flores? ¿Gente grande? Gente de todo el mundo. Esa nota la hicimos en realidad de manera inesperada, porque el día anterior yo lo conocí a Manu, después de tantas conexiones por internet nos fuimos a comer, y al otro día le digo, Manu, y ahí te respondo la pregunta, ¿quiero ir a la tumba? No, me dice, yo te acompaño. Ah. Casi 40 grados de calor el cementerio general de Valencia para nosotros dos, recorriéndolo, y ahí pudimos ver gente de, en lo que dejaban anotado, porque no había nadie. Perú, dijeron. Perú, de otras partes de Europa, le dejan el escudo del Valencia, porque Nino era muy seguidor del fútbol también como Manu, pero permanentemente tiene algo que la distingue. Notarán ustedes que no es un mausoleo, es una tumba. Común. Común y corriente. Común. Yo cuando entro a la iglesia con él, ahí donde lo ve el ananino y se arma la capilla ardiente, había una mujer que estaba limpiando, y de pronto yo la llamo, yo me creí el dueño del cementerio, y le digo, ¿usted sabe quién es este señor? No, me dice, este señor ha sido, y Manu miraba como sin saber lo que iba yo a decir, el hombre que más conoció en sus últimos años, lo conoció de los cuatro años anteriores a la muerte hasta el final, a Nino Bravo. No, me dice, lo tenemos acá, Nino, lo tenemos, como que lo cuidamos. Así que yo creo que también Manu es una persona valiosa. Hoy ustedes tienen en exclusiva este testimonio, así que valórenlo, porque muy pocas veces la entrevista. Lo valoramos, por cierto, por cierto. Sí, claro que sí. ¿Qué tenés en la mesita? Y te pido cuidado con la copa que llevamos en el último trimestre, diez copas rotas. No, no, por favor, tranquilo, que está en buenas manos la copa. Sos locos, pero es verdad, es verdad. Bueno, ha salido hace poco la biografía autorizada de Nino Bravo, y adentro, perdón, el señor director, ahí vuelvo a ocupar el plano, las firmas de las dos hijas de Nino, de Manu Martínez, de Darío Ledesma, el autor de la biografía oficial, que le mando un saludo, y la hija de Manu también ha querido firmarlo, y Amparo me puso para el querido Cristian, Un beso y una flor. Un beso y una flor. Ay, claro. Si nos querés compartir alguna de las dedicatorias que se pueda leer o que vos quieras leer, compartinos, porque ahora queremos saber qué dice. Bueno, Un beso y una flor. Para este humilde, pero gran locutor y presentador argentino, Cristian Morecci, ha sido un placer haberte conocido desde tanta distancia y después darte las gracias por visitarme personalmente a Valencia, España. Estamos en contacto desde hace mucho tiempo atrás. Te deseo todo lo mejor y mucha suerte en tu vida. Un fuerte abrazo, Manu. Para mi querido Cristian, un gusto, un beso y una flor, Amparo. Y también, con todo cariño para Cristian Morecci, un beso y una flor, Eva, ¿no? Y Darío Ledesma, el biógrafo, que ha hecho un trabajo impresionante. Yo las cosas que sé las cuento por lo que me ha contado él, ¿no? Para mi amigo Cristian Morecci, esperando que disfrute de la historia que era el Nino Bravo con un buen mate en la mano. De las notas más lindas que te tocó hacer o de las historias más lindas que te tocó contar. Sí, porque, a ver, yo no soy un fanático de Nino Bravo. Una nota que siempre me gustó. En mi casa había discos de Nino Bravo. Yo vengo de Sosa Estéreo, igual que usted, de Los Redondos, de Los Cádizas. Pero después de grande vos empezás a mirar a estos tipos con cierta admiración. Y la verdad que me generó una curiosidad y le tiré la pelota a mi productora. Le digo, busquemos algo. Y cuando conseguimos, gracias a Maru, esto, bueno, empecé a valorarlo más. Nino tiene muchas aristas destacables en su vida. El rol emprendedor. Lo que yo le decía, Nino Bravo que iba a abrir una discoteca con el nombre de Julio Verne. Un Nino Bravo que leía. Leía a Julio Verne. ¿Cuántas veces decimos tenemos que leer los clásicos? Un Nino Bravo que... Un tipo con inquietudes, más allá de esa voz privilegiada. Un tipo con intereses artísticos. Bueno, Manu me contaba que en esas charlas en el auto, dice, yo no lo podía creer. Él le decía que quería hacer ópera. Que quería cantar zarzuela. Estaba proyectando siempre algo más. Y quería, y estaba inaugurando en ese último viaje, su carrera de manager, de representante. 28 años. ¿Manu después siguió siendo representante? No, después se dedicó a la actividad privada. Manu es el cuñado. Su mujer, María Amparo Martínez Gil, era la esposa de Nino. Qué bárbaro. Y él era el hermano, es el hermano de Amparo. Claro. Perdón, el vínculo es. La mujer de Nino es hermana de Manu. Es hermana de Manu. Amparo. Que no habla nunca, que no concede reportajes, que mantiene un perfil bajo, y que por primera vez ha dado su testimonio en este libro. Pero claro, ella habla de Luis Manuel Ferri Llopis, el que estaba en pantuflas jugando con su pequeña niña de un año. Y de la tristeza, pobre, que ella tuvo que vivir. Ella habla de mi marido. Claro. Mi marido. No del famoso. Pero claro. Y después, si querés, te cuento. Acá se nos muere Ale, se nos mueren todas las mujeres que nos miran. A ver, conta, conta. Es muy romántico. ¿Cómo pide matrimonio? ¿Cómo? A su mujer. A ver. Porque ya tenía el éxito. Nino, su primer gran éxito fue Te Quiero, Te Quiero. Sí. Con ese tema lanza su carrera al estrellato, y le pide casamiento a su mujer con el disco simple. Con el disco de Te Quiero, Te Quiero, le manda una inscripción, palabras más, palabras menos, y después le dice, esto es una propuesta de matrimonio. ¿Sí o no? Era por sí o por no, chicos. Era el por sí o por no. Vino mucho antes, le va a atención. Sí o por no, y ella le da vuelta el disco y le pone, sí. Sí. Y se casan en Valencia, en una iglesia. Cuando los discos eran todo, en ese momento. Uno quería el disco. Uno quería el disco. Y el disco firmado por Nino, ¿no? Ahí lo debe tener guardado. Está en el museo. Ah. Está en el museo. Ahí lo muestra. Nino, en realidad, nace en un pueblito cerca de Valencia que se llama Hielo de Malferit. Y ahí está este disco. El micrófono con el que cantaba Nino. Y hasta el día de hoy yo le preguntaba a Manu, le preguntaba a sus hijas, algo que nadie me puede responder. ¿Cómo hacía para sacar la voz en un micrófono así chiquito? Y nadie se explicaba ese caudal de voz que tenía Nino Bravo. Hermoso. Una voz única. Uno de sus hits es América, ¿no? Que lo hace después Luis Miguel, 20, 30, 20 y pico años después. Y hay una historia con América porque, si mal no recuerdo... Pero Nino Bravo es más. Se ofenderán muchos, pero Nino Bravo es una voz... En la que te metiste, Fede. Yo no te voy a contestar porque no... ¿Qué hago yo ahora? Tirame una soga. Te dejaron ahí la señora. Bueno, digamos que para distintas generaciones representa distintas cosas. ¿Así? Escucha. Escucha. Tremendo. Es el quinto álbum, me parece, de Nino, que lo graba y días después, tiempo después, fallece. Es decir, que él no puede cantar en vivo América, América. Y había un proyecto de él. Él quería cantar esta canción en una gira. Claro. Que tenía proyectada por toda América, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Que no se completaba. Claro. Y quería cerrar con este himno, que fue América, América. No sabía más queacial. A la noche, tengo que hacer para hacer viene ese. No, no te da, porque yo... CCP, lo tengo que hacer para nämparaagonar.